Personería del municipio de Arauca Preocupada por los homicidios que se vienen presentando en la capital araucana Hasta el momento se desconocen las identidades de los asesinados en el sector de la media agua La personería del municipio de Arauca se encuentra preocupada por las series de asesinatos que se vienen presentando en la capital araucana Hasta el momento no han sido identificadas las dos personas que fueron asesinadas en el sector de la media agua Bueno, lamentablemente como ustedes lo informan y como es conocido por toda la comunidad Siguen bastante fuertes las oleadas de homicidios en nuestro municipio Tristemente noticias que de una u otra manera pues encharcan todo el proceso que venimos manejando en derechos humanos, en pro y en beneficio de la comunidad El personero del municipio de Arauca, Alessander Rivera, manifestó que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación ha entregado los nombres de estas dos personas Hasta el momento no se tiene clara identificación de las personas que fueron causadas la muerte por parte de personas que no se conoce una información muy precisa del tema La Fiscalía está en su proceso de investigación Ante la personería no se han acercado personas a presentar algún tipo de declaración por la presencia de los grupos o personas que cometieron ese tipo de homicidios Es lo que se percibe del Ministerio Público, sigue la investigación, es lo que nos menciona la Fiscalía Pero hasta el momento no hay un pronunciamiento como preciso del tema, quiénes son los autores del hecho y a qué grupo se atribuyen estos delitos, estos homicidios El jefe del Ministerio Público dijo que por parte de la Fuerza Pública siempre ha existido una alerta en esta región del país Bueno, digamos que hasta el momento como lo explico la Fiscalía no ha hecho un pronunciamiento del tema Sin embargo dentro del proceso que nosotros como Ministerio Público hemos realizado acompañamiento a sectores críticos del municipio de Arauca Incluido lo que es el sector de los huires, el sector de libertadores, todo lo que está dentro del marco del río Arauca Infortunadamente pues hay presencia de personas que de una u otra manera se dedican a situaciones o actividades de manera ilegal Pero tampoco estigmatizando el ejercicio de personas que en verdad pues viven allí, que trabajan de manera honesta Y que de una u otra manera pues busca su sustento diario ¿Qué se puede evidenciar? Se puede evidenciar de que son sitios, son sitios que son fuertes Que se encuentran al río Arauca, se encuentran en zona de frontera, el cruce Que es muy fácil para el vecino país y de una u otra manera pues generan cierta suspicacia por parte de las autoridades Pero como le explico no se ha hecho un pronunciamiento contundente frente a la situación presentada Hasta el momento se desconoce la identificación de las dos personas que fueron encontradas muertas y atadas de pie y mano en el sector de la Mediagua